Hola, ¿qué tal? Vamos a conversar algunos elementos respecto a los medicamentos o alimentos naturales en los niños. Dos palabras primero como un marco general. Muchos de los productos de uso natural que se usan en adultos no tienen muchas veces la suficiente evidencia en niños. El uso de productos naturales en niños está demostrado alguna utilidad en algunos productos. Eso significa que bajo ciertas circunstancias todos aquellos productos naturales que queramos probar en un niño es muy necesario que lo converses con el profesional que esté siendo parte de los cuidados de tu hijo, con tu pediatra, con la matrona, en fin. Esto es bien importante porque el metabolismo de los adultos no es siempre igual al de los niños y por lo tanto muchos de los elementos que en adultos están muy probados, sus usos y por lo tanto tienen fundamento su uso, en los niños no es siempre tan claro por razones obvias, en los niños no se puede hacer experimentos, es antiético, no podemos conseguir su consentimiento informado para poder hacer estudios en ellos, por lo que no siempre existe la suficiente evidencia de la utilidad de algunos medicamentos o de algunos elementos naturales, de ahí que la mejor propuesta para el uso de algunos elementos naturales es bajo la supervisión médica, siempre considerando a los elementos naturales como un complemento, y por eso forman parte de lo que llamamos medicina complementaria, como complemento de los tratamientos más convencionales y sin abandonar aquellos tratamientos que normalmente estemos usando que tienen la suficiente evidencia. Por lo tanto la invitación es no evitar o no considerar como un elemento innecesario los productos naturales, pero como no todos están debidamente probados y asegurados su uso en niños, debemos usarlos bajo la supervisión que nos permitan nosotros los profesionales de la salud con quienes normalmente atendemos a nuestros hijos. Muchas gracias. Gracias.